Tú eres envidioso, tú eres palomo, le llegué a tu demás Siempre te pones en taquicardia, cuando el Gucci frena Sé que a mí se parda vivo hablando de mí, pero me saluda si me ves por ahí Deja tu hipocresía, tu falacia, maní, ya estoy claro de ti Usted es lo que un grana, pana, que no tiene la vaina bacana Pa' como yo corriente te da, sé que me difama Pa' llevarte a mi mujer y a la cama, pero no se te da Usted es lo que un grana, pana, que no tiene la vaina bacana Pa' como yo corriente te da, sé que me difama Pa' llevarte a mi mujer y a la cama, pero no se te da Reme, reme, con su dema, que dema yo estoy claro Lo que usted monta de mí, lo que en tu pecho te quema Se llama envidia, y de eso tú vas a morir Por eso de los pana, tú montas veneno Infili con lo tuyo, codicia lo ajeno De gente como tú, cementerio tan lleno Ya deje ese malvivir Te gusta tejer, se rucha, mamá, grano Y vive diciendo que tú eres bacano Si sigue choteando, maldito palomo Qué triste será tu fin Usted es lo que un grana, pana, que no tiene la vaina bacana Pa' como yo corriente te da, sé que me difama Pa' llevarte a mi mujer y a la cama, pero no se te da Usted es lo que un grana, pana, que no tiene la vaina bacana Pa' como yo corriente te da, sé que me difama Pa' llevarte a mi mujer y a la cama, pero no se te da El Gucci, el como se te da Rana, tú no eres de henna Panati la tema, te corre por la pena Al que se vio, le dedico yo este tema Al que habla mal de mí, pero a mi mamá la tema Dime, rana, cuál es tu problema Que si me ves bien, la envidia a ti te quema Cuando es la avenida, con una mami crema Y te noto tenso, cuando el Gucci frena Siempre es bacanería, estoy al día Como no es de gente, yo corro por la mía Pasando sufrimiento, hasta el que no quería Veme donde estoy, pero mala mía Siempre es bacanería, estoy al día Como no es de gente, yo corro por la mía Pasando sufrimiento, hasta el que no quería Veme donde estoy, pero mala mía Usted es lo que un grana, pana, que no tiene la vaina bacana Pa' como yo corriente, sé que me difama Pa' llevarte a mi mujer y a la cama Pero no se te da Usted es lo que un grana, pana, que no tiene la vaina bacana Pa' como yo corriente, sé que me difama Pa' llevarte a mi mujer y a la cama Pero no se te da Tú eres mi dioso, tú eres palomo Le llegué a tus demás Siempre te pones en taquicardia Cuando el Gucci frena Sé que a mi se parda vive hablando de mí Pero me saludas si me ves por ahí Deja tu hipocresía, tu falacia, maní Ya estoy claro de ti Yo soy Careta El Gucci Guay en free El producto perfecto Ángel Prodoche El chivato por su lengua y el pez por la boca Tú lo quieres un chota Ja, 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 ja Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba pila, asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta Que ruesta Que ruesta Si tú no quisiste los huesos No vengas a comer Que yo te solte Por tu mala fe Si tú no quisiste los huesos No venga a comer Que yo te solte Por tu mala fe Que Dios te bendiga manita Y que te vaya bien Ojalá que te choque un carro Y que te pise un tren Pero yo quiero que tú estés bien Bien jodida y mirándome bien Ojalá que la suegra no aguante presión Y se mete un tiro en la sien Ahora que tengo dinero Me llaman el Don Tomás Pero cuando no tenía Ir a tomar nada más Me está comentando Que te está llevando ¿Quién no te trajo? Eso no me importa mi loca Vaya por el carajo Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba Pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Tanto Que tú a mí me rebotaste Tú me rebotaste Que yo te llamaba Pila asfixiado de ti Y hasta el número cambiaste Por eso ruesta Que ruesta Te voy a dar un consejo Consíguete un viejo Pa' cuando te haga la lipo, te coma el pellejo Te voy a dar un consejo, consigue tu viejo Que te compre el iPhone X, yo no soy pendejo Al final de la jornada, sin balas de este lado Big One produciendo, el productor de oro Baby N.C., da para récord Chari la jefa, la que controla chimbala de este lado Giancarlo el blanquito, Carlos Bautista Ocasio, Diamante 0.1 Si me tiro un texto, le llego rápido como un airdrop De una sin pensarlo, con dones ya ni los traigo Ese booty pesao' como el de Megastylon Se engancha en el tubo como el triple Y empiezo a bailarme como mi Diamond Yo te lo voy a conectar como un nylon En la pa' de Ochan, sino en el de Laico Nunca me pichea porque siempre se la saco del estadio Se mojo en silencio sin audio Es aria y se mojo como acuario Como recojo los azules de tu viera Pero afuera tamo' soltero' a los Susan Te trepa en la rama, flowchita Y te hago gritar más que Darsan en la jungla Cuando te lo ataladro sin arandela Y me tardo en venirme y me espera Tu aca chonda como que chortega Y me ligues pa' tus bellaqueras, bichotas Pero mi bicho es usuaria Se lo inyecta como una dosis Te echo tres corridos, Luka, Don G Ahora sí se la pido, yo siempre babalado Estapando champán de botellas negras Yacuzzi en burpúa Tu montes mi escoba como brúa Yo me tatuento a tu piel sin agujas Ese toto lleva mi apellido escrito en mayúscula Bote de Gigi, pétalos púrpura Tu mirando pasao' un bicho Y tu nalga al norte como la brújula Inolvidable el que chamangote el sangu Tu remeniándote como hula Uh, diablo, bebé, qué clase Q Me quedo ahí pegao' como you Es sucia y huele click Y en el espejo tu reflejo Como la demonio de Constantin La hoja escoja de string Y te dejo más color a que chapulí Me saco el benú Y voy pa' dentro, baby, gulú, gulú Dale agresivo, sin miedo, alócate Bríncame hasta que se jode el matré Llevamos el mismo deseo en común Voy a aterrizar mi cojete en tu cráter Tengo corriente pa' prenderle ese tartel Y el que revule le corto la luz Cuando te ataque la bella querida Siempre voy a brindarte mi ayuda Baby, a ti nunca me niego Porque me encanta sentir tu textura En el cuarto nos amarramos como esposa Y afuera estamos solteros a los Susan Te trepa en la rama flowchita Y te hago gritar más que Tarzan en la ungla Daddy, dime que roja Ya, 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 vamos a seguir chantiando la bella ¡Gracias!